Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo y nada, vamos a dar las gracias a todo el mundo que se está suscribiendo, a la gente que está apretando la campanita. Y nada, también decir que he creado un WhatsApp para consultorías así un poquito más específicas por precio económico. Lo voy a dejar en un comentario y en la descripción. Bueno, nada, arrancamos con el vídeo. Estamos viendo aquí unas hojas de aguacate que, como siempre, a mí me afecta mucho bastante esta plaga y a mucha gente le afecta también, que es el ácaro cristalino o araña cristalina. Y como ya he sacado algún vídeo con los productos que hay que darle, pero veo que todavía hay algunas confusiones, que si el jabón potásico sirve, que si tal, que si cual. Bueno, yo voy a dejar el producto que es mejor, porque yo ya los he probado de manera ecológica. Y después también tenemos otro producto, que es un veneno, que a ver, si tu finca está muy mal, pues es que no te va a quedar de otra que utilizarlo, ¿no? Pero bueno, vamos primero con la manera ecológica, que se puede llevar de manera ecológica. Lo que pasa que lleva un poquito más de trabajo. O sea, el producto, para no hacer el vídeo, para no enrollarnos mucho, el producto, porque esto es un ácaro, que son como arañitas microscópicas. El producto, de manera ecológica, es el azufre, azufre mojable. Ahí estamos viendo hojas. Ahora vamos a seguir con el tema del azufre. Pero a ver si se puede apreciar, para que ustedes vean, cuando la plaga está más viva entre las nervaduras de la hoja, porque ataca así por debajo, ¿no? Entonces siempre tenemos, como yo estoy haciendo, ir mirando las hojas así por debajo. Cuando se ve como si fuera, ¿cómo decirlo? Como si fuera una tela entre las nervaduras de un color grisáceo, es que están vivas. Están vivas, están caminando. Y si no, lo que tenemos que hacer es con una lupa, con una lupa. Recomiendo tener una lupa para mirar estos temas o estos insectos. Por ejemplo, también nos sirve para el ácaro rojo, si hicimos una aplicación, si funcionó, si no funcionó, porque los vemos moviéndose. Pero bueno, lo que estaba con una lupa, vemos la plaga caminando. Pero si no tenemos lupa, lo que vemos en las nervaduras de la hoja, vemos como que ellos se acumulan, se empiezan a acumular ahí, en las nervaduras de la hoja, por debajo, en el embés. Y forman como si fuera una, de color gris, como si fueran unas telas, es que no sé cómo explicarlo. Si fueran unas telas, aquí estamos viendo las hojas que están más limpias, aquí están más limpias, y se ven como de color grisáceo. Por ejemplo, en esta hoja lo estamos viendo, no sé si se puede apreciar, se ve como un color grisáceo. Esos puntos, esas nervaduras, ya ahí tenemos una hoja bastante infestada. Ahí vemos como la hoja de color grisáceo, como todos esos puntos y todas esas nervaduras de color grisáceo. Cuando está así de color grisáceo, es que tenemos una plaga bastante potente y que están vivos. También decir que después de una aplicación tienes que esperar por lo menos dos semanas. ¿Veis esta hoja así que está muy como ese color gris? Ese color gris es que la plaga está bastante potente, por así decirlo. Entonces, más que nada para que sepa, después, por ejemplo, a ver si vemos otra hoja, esta hoja se va a quedar manchada, ¿no? ¿Veis? Estos colores grisáceos se ven como gris, ¿no? Como si fuera un telita de araña ahí entre los nervios y esos puntitos se ven de color gris. Por eso que está viva. Por ejemplo, esta otra ya se ven los puntos, no se ve ese color gris, ¿no? Entonces, sabemos que esa hoja ya está limpia, por así decirlo, ¿no? Más que nada para que tengáis un control, ¿ves? Son hojas bastante infectadas. También decir que del tratamiento, aunque sea con veneno, tenéis que esperar dos semanitas para ver el efecto, ¿no? Y sobre todo con azufre. Pero yo recomiendo, a ver, lo que recomiendo yo. Azufre. Azufre. Si lo quieres llevar de manera ecológica, ya sabemos que el azufre, ahora vamos a ver, yo recomiendo más el de forma líquida. Si no, no pasa nada. Vienen en unos polvos, que también lo único que tienes es que moverlos bien. También se disuelve. Pero si podéis conseguir, ahora vamos a ver una imagen porque no tenía... Si podéis conseguir, por ejemplo, mira, este que pone azufre flow es el que yo utilizo. Este, por ejemplo, el que yo utilizo. Y va bastante bien. ¿Qué pasa con este? Pues que las partículas son más pequeñas y como que llegan más a la planta. Si no conseguís este y conseguís el de polvo, pero que sea mojable. No tanto el azufre amarillo, por ejemplo, que se utiliza para la viña, para la vid. Mejor el mojable. O caldo sulfocálcico. También nos sirve. ¿Qué pasa? Sabemos que con el azufre no vamos a tener problemas de toxicidad en la planta. ¿Ok? O sea, que no os preocupéis por las dosis de aplicaciones. O sea, a ver, las dosis recomendadas sí. Pero que podemos hacer una aplicación hoy, podemos hacer otra aplicación la próxima semana. Y el próximo mes podemos hacer otra aplicación. Y dentro de 20 días podemos hacer muchas aplicaciones. Porque el azufre no te va a crear toxicidad en la planta. O sea, no como, por ejemplo, el cobre. Que el cobre o un abono foliar. Si siempre estamos dando todos los días abono foliar, al final le vas a quemar las hojas. Porque no le das tiempo a la planta a absorber. Con el azufre podemos tener mucho más margen. O sea, que no os preocupéis por las aplicaciones que tendrías que tener la planta llena de azufre. No os preocupéis, no os preocupéis por el azufre. Por ejemplo, con el cobre sí. Ya sabemos que con el cobre, antes de así recordarmos datos, sabemos que con el cobre, por ejemplo, solo podemos dar una o dos, máximo dos aplicaciones en lo que es todo el año. Porque le da un exceso de cobre a la planta. Pero con el azufre no tenemos problemas. Entonces tenemos la ventaja esa, de que no nos da problema el azufre. Pero, ¿qué recomiendo yo? Hacer unas aplicaciones de azufre cada tres meses. Si tú tienes problemas de esto y quieres llevarla controlada de la manera ecológica, dos puntos a tener. Tienes que hacer aplicaciones cada dos o tres meses, sí o sí. O sea, aunque tengas poca, aunque tengas poca plaga, poca plaga, poca plaga en tu finca. Tenemos que hacer aplicaciones cada dos o tres meses, máximo cada tres meses, para ir cortando el ciclo, ¿no? Porque esto pospone en sus huevecillos, no sé qué tal, sale la arañita esta. Entonces, cada tres meses, o si queréis, hasta cada dos, no pasa nada, hacer aplicaciones de azufre mojable. Va mucho mejor el azufre mojable que para esto del tema de los ácaros, que, por ejemplo, el jabón potásico. También recomiendo alguna vez hacer fumigación con jabón potásico porque, a ver, gustarle no le va a gustar el jabón potásico. Ni, por ejemplo, el aceite de parafina a todas estas arañas, ¿no? Porque son insectos, pero lo mejor que va, es que lo tengo comprobado, lo mejor que va es el azufre mojable para esta araña. Entonces, no vamos a estar perdiendo el tiempo y es una información que os quería dar. Cada dos o tres meses, aplicaciones de azufre. Aparte de, cómo no, ¿qué es lo que hace que las plantas estén más fuertes? Pues una buena nutrición con todo lo que hemos hablado, todos los elementos, el potasio que nos falte. Siempre el potasio en buena cantidad, igual que todos, ¿no? Esto te lo va a dar tu análisis, pero sabemos que, por ejemplo, plantas bien nutridas con potasio, con calcio, y no nos olvidemos de todos los otros elementos, pues van a dar a plantas más resistentes a todas las enfermedades. Y también me he dado cuenta de una cosa, que lo tenía que haber dicho antes, porque hay gente que no llega al final de los vídeos, que yo estoy casi seguro de que plantas que sufren de estrés hídrico, o sea, que no se riegan lo suficiente, son más propensas a caerle el tema de los ácaros. Tanto sea el cristalino como el rojo, pero sobre todo el cristalino. O sea que, ojo al dato, tampoco sabemos que el aguacate, no podemos pasarnos con el tema del riego, porque le podemos podrir raíces y es susceptible a los hongos de la raíz, pero una planta de aguacate también que esté pasando sequía, he notado como que es más propensa a infectarse por estos ácaros. Entonces, nada, espero que les haya servido el vídeo y nada, si queremos de la manera ecológica, azufre mojable cada dos o cada tres meses en nuestras plantas, para ir cortando el ciclo de este ácaro. Un saludo.